Música Mi nombre es Marcel Tezá, yo soy académico de la Universidad de Los Lagos, soy investigador del CEDER, el Centro de Estudios del Desarrollo Regional y Políticas Públicas de la Universidad en Santiago. Y a su vez soy el director de la sede de Santiago. En esta oportunidad les quiero compartir un libro que es más bien una preocupación intelectual muy pertinente con lo que está pasando en nuestro mundo y en nuestro país hoy día, que son los ensayos de Montaigne. Montaigne fue un pensador muy interesante francés del siglo XVI, a él le corresponde vivir un tiempo muy, muy convulso, los prolegómenos del Renacimiento, pero a su vez conflictos intensos en materia fundamentalmente de religión. Montaigne reflexionó sobre las cuestiones a partir de las cuales reflexionamos habitualmente. El amor, la vida, la paz, la política, la relación entre Estados. Y no lo hizo a partir de un sistema filosófico estructurado como es habitual en ciertos filósofos, sino que lo hizo a partir de la razón, de la vitalidad y la oportunidad de la razón. Entre muchas cosas reflexionó acerca del cambio, lo contingente, lo que varía, lo que no es inmutable, pero también en una perspectiva de búsqueda de cosas que son permanentes. Por lo tanto, esa tensión entre el cambio, es lo que vivimos hoy día también como sociedad occidental y en particular como sociedad chilena, versus lo que se mantiene, la tradición, la identidad, etc., pueden iluminar nuestras propias reflexiones las que hoy día como sociedad nos corresponde enfrentar. La razón, la razón como principio activo que puede permitir pensar con lucidez buenas soluciones para nuestros problemas de la sociedad. Gracias. Gracias.